Ahora, ¿vos qué cocinas? Que sos buena, buena, buena. La sopa de verdura, ¿qué tiene que tener para que tenga un buen gusto? Viste que por lo general si vos metes así nomás, medio que no tiene gusto a nada, le tenés que echar caldito. Sí, para mí tiene que tener... Apio. Pero una rama de apio, porque si te pasás de apio, tiene que tener puerro. Tiene que tener cebollita de verdeo, la cebolla de verdeo corrige cualquier sabor. ¿Y cuál es la parte de la cebolla de verdeo que sirve? Toda, para la sopa de verdura toda. Ah, entero. Y tiene que tener algo dulce, tipo o zapallo o batata. A mí me gusta como le queda. ¿La cebolla de verdeo toda la usás, por ejemplo, si haces un... Sí, lo importante es saltear primero la verdura con un poquito de aceite o manteca o aceite de oliva. ¿Ajo? Saltearla un poquito, sí. Ah, pero primero la salteas, que se haga un poquito doradito. Y ahí, recién ahí le tiraste el agua. ¡Gracias! ¡Gracias!